Y en otras noticias para optimizar el tráfico de la información llega a SIGFOS, una solución de conectividad enlazada con el Internet de las Cosas, con el que se busca dar vida a los objetos cotidianos. La Universidad de Investigación y Desarrollo UDI acoge las más actuales alternativas de conectividad que están revolucionando e implementando una nueva era tecnológica. Un espacio donde las personas van a entrenarse, a capacitarse con herramientas ya validadas y ya listas para usarse. La gente va a entender cómo funciona el Internet de las Cosas y va a aprender a aplicarlo y va a poder desarrollar soluciones, aplicaciones. Estamos a la par con los países líderes en desarrollo de soluciones IoT y en este orden de ideas el hecho de que la red esté desplegada en Colombia genera una oportunidad. Durante la jornada se han dado a conocer los alcances y la efectividad de la red SIGFOX, la cual optimiza el tráfico de información y permite la interconexión digital de los objetos cotidianos, conocida como Internet de las Cosas.